Tras el arbitraje tan tan polémico entre el Perú y Brasil Pues bueno, el WhatsApp de JB ha hecho un sketch de la jugada polémica Pero esta vez lo han puesto como el arbitraje polémico El motivo del cambio de nombre lo han puesto únicamente y exclusivo por este árbitro Pues bueno, hoy os traigo este sketch que me gustó un montón Y dije, tengo que traerlo al canal, sí o sí Así que, pues bueno, no vamos a perder más tiempo Dale like si te gusta el vídeo, suscríbete, compártelo Y nada, de verdad, gracias por el apoyo que hoy hemos llegado a 134.000 suscriptores Que sois increíbles, coño Vamos a por más, suscríbete si eres nuevo, like Porque ya os digo que el día 12 vamos a ver el partido aquí Y todos los partidos restantes de la clasificatoria para el Mundial de Qatar Que como ya dije en directo y en diferentes vídeos Como Perú juegue así Nos vemos en Qatar, gente Nos vemos en Qatar Si todo esto también, pues el maldito virus nos lo permite Pero mi intención es sí o sí Poder ir a Qatar 2022 Así que ya sabéis Vamos allí Vamos Perú Carajo Han vuelto, eh Han vuelto Refachero Pepa, eh Este traje Os juro que si yo algún día Yo qué sé, tío Tengo que ir a una gala de algo O voy a algo O yo qué sé, tío O simplemente ir a comprar el pan Estoy para ponerme este tipo de traje Muela un montón, tío Todo el traje de un mismo color La corbatita ahí Ojo, eh Tiene mucho estilo, eh JB en este caso Tiene mucho estilo Vamos para allá Lo que me da lástima, tío Es el hecho de que tengan todos la mascarita así Por el tema de ya sabemos el qué Es una lástima que se tenga que grabar los sketchs y todo así Por protección Porque como que ya no es lo mismo Pero bueno Es una nueva época Es una nueva vivencia que estamos teniendo, ¿no? Así que hay que adaptarse Gracias, muchachos Gracias, gracias Muchas gracias Bueno, después de casi más de un año Que no estamos Con la secuencia Te extrañaba, de verdad La verdad que Los he extrañado, compañero También los he extrañado ¡Pepa! 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 También un saludo especial a nuestros amigos de las redes Que nos han pedido De Facebook ¡La locura esta secuencia! ¡Aquí también que la han pedido! ¡Oh! ¡Todo el día! ¡Todo el día! ¡Aquí también! ¡Años y años! La pregunta es ¿A quién van a pegar ahora? ¿A quién van a pegar ahora? ¿Ya no está Yuca? ¿Ya no está Yuca? ¿Quién va a ser el hombre agredido? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién hará de árbitro que seguramente se le ha agredido? ¿O quién hará la representación de las jugadas? Tengo muchísima curiosidad, ¿eh? ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Todo el mundo quiere! Pero si tú no tienes redes, ¿qué pasa? Así tienes Pepa, yo trabajo en el mar Pepa, tú sabes que soy pescador Bueno, amigos Buenas noches Ahí está, ahí está Y bienvenidos A la arbitrada polémica ¿Se ponen a bailar? Se ponen a bailar Buenas noches Queridos amigos Y bienvenidos a la primera edición Bueno, siempre hacemos la jugada polémica Pero después de todo lo que ha pasado Nos hemos visto obligados A cambiarle el nombre Solo por hoy día La arbitrada polémica Le han cambiado el nombre Por el hecho del arbitraje Curioso Así es, amigos Vamos a comentar Los terribles fallos El árbitro chileno Que nos robó el partido Que jugamos contra Brasil Nos robó, nos robó Tremendo ratero Nos robó Ladrón, ladrón El público nos robó Hostias, se han subido hasta la valla a gritar y todo Hostias Pasar a presentar A mis dos grandes colaboradores De toda la vida De este lado se encuentra El gran periodista deportivo El tigrillo Carlito de Berro Bueno, Pepa, ¿qué te puedo decir? Contento de volverte a ver Todo un profesional Un conocedor del fútbol Como eres, Pepa Pero a la vez también estoy molesto También está molesto Y triste, por supuesto Pues, Pepa Ya Ha sido una vergüenza lo que hizo ese árbitro Bueno, y ahí vamos a aumentar Ahí vamos a hablar más adelante de eso Pero también quiero darle la bienvenida A mi gran amigo Pepa, Pepa, Pepa Arriba, por favor Después de tiempo No, no te preocupes A mi gran amigo El ex gran futbolista Una gloria del fútbol Un poquito más, un poquito más Señoras y señores El inigualable El grande La estrella Del fútbol Hermanecía Hostia, Martín, eh Mira Martín Mira Martín, mira Martín Cuidado, cuidado con la distancia Cuidado con la distancia ¿Qué hace? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado con el chibol Estás agilito Estamos chibolos, ejercicio Cuidado Cuidado, cuidado con el bote El bobo, dile, Pepa El bobo no sea sinvergüeces Cuidado con el c*** Ojo, ojo Empezamos, empezamos Mira, ya agarró la banca Ya se cansó Mira, mira, ya se cansó Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, lanza el tuyo Agáchete, Siver Suena, ¿ves? Por favor Suena, ¿quién? Sí, no, 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 no Escúchame Peppa, lo que pasa es que tú sabes que nos estamos reinventando todos. ¡Sí, stop! ¡Eso no hacemos más! ¡Sí, stop! ¡Eso no hacemos más! ¡Pero qué pasa, Germán! ¿Qué pasa? Pasa que ahorita estoy sin chamba y... Bueno, ya, te estás reinventando. ¿Qué negocio ha puesto? ¿Vende ropa? No, ropa no vende. ¿Da clase de fútbol? No, tampoco, clase de fútbol tampoco es todo, Pepita. ¿Ya? Tengo una escuela de modelaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya sabemos que no, no, aguanta, aguanta, aguanta. A mí no me vas a venir a faltar el respeto. Porque todo el mundo te conoce. No, pero escúchame, escúchame. Tú y yo somos... El modeloaje ya sabes para dónde vamos. No, escúchame. Tú y yo somos amigos, pero igual a mí no me vas a faltar el respeto. Todos tenemos derecho a cambiar, ¿sí o no? ¡Claro, Pedro! Yo he cambiado. Bueno, vamos a darte la oportunidad. Ya, ya, ya te creímos ya. Bueno, ¿cómo se llama tu escuela de modelaje? Las gatitas de Germán. Las gatitas de Germán. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Las gatitas de Germán. ¿Pero qué es esto? Son mis gatitas, ah. La gatita de Germán. Por favor, chicas. El musical, ¿qué dice? Puede que no te haga falta nada. Va, va, va. El copyright. Me va a joder un chingo. Me van a vetar el vídeo. Maluma, tómalo. No te lleves. Toma el dinero. Pero no me bloquees el vídeo. Un abrazo para mis chicas. Por cierto, bailan muy bien las chicas. Muy bien las chicas. Pero... Pero es que lo he tenido que hacer para evitar el copyright, gente. Las gatitas de Germán. Contratos al 9937374335814. Sí. Muy bien. Ya cumplimos. Está bien, ¿no? Y curioso que saquen la canción de Maluma con el tema Neymar. Bueno, bueno. Son muy listos también ellos, ¿eh? ¿Habéis visto qué técnica anti-copyright? Tremendo. Tremendo. 600 de IQ. Tú eres mi hermano. Listo. Bueno, ahora sí. Señores, señores. Vamos. Ah, que también tiene chamba. Vamos. No puedes tocar. Peppa. Disculpame, Peppa. Pero yo también. Yo también me estoy reinventando. Tienes que darme la mano. Eso lo hacemos después cuando terminemos de... Pero apóyame, Peppa. Yo no voy a venir por gusto. Apóyame, Peppa. Si me has inventado, también dame la mano, Peppa. A ver cómo te has reinventado tú, Peppa. Mira, sabes que yo tengo también mi chica, Peppa. Ya. Escuela, ¿de qué has puesto tú? Escuela de modelaje también. No, no. Escuela de modelaje. Yo no soy enfermo, Peppa. Escuela de baile, ¿me entiende? A mi nada con la enfermedad Escuela de baile Claro, escuela de baile Peppa, Peppa, ese está reinventando Está vendiendo pañales ahora para viejos Sí, sí, sí Pa' pichirrún, pa' pichirrún Pañales de pichirrún Bueno, contame Qué grande, cachito, qué grande ¿Cómo es esto de tu escuela de baile? Sí, mira, lo que pasa es que he encontrado dos chicas en gamarra Que le encontré la semana pasada llorando A una le quitaron la carreta de cocona y a otra le quitaron su chompa Entonces ya me la he llevado a bailar, las he preparado y bailan Y son chicas hermosas, ¿ah? Y sobre todo, tienen el cuerpo natural, Peppa, tú sabes que... ¡Claro! Ahí se tapa todo respeto No, 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 no Ahí se tapa todo respeto No, no faltemos No faltemos Ojo, 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 ojo Ojo, Dayanita defendiendo, ¿eh? Dayanita defendiendo No le estoy faltando respeto, mira Peppa, Peppa, mira, si él va a estar obrando, así va a perder Peppa Acá está mi chica, encima es mi guardaespaldas también A ver, ¿qué pasa? Que presenta a tu chica de una vez Claro, vas a presentar a mi chica, Peppa Natural, es cuerpo natural, Peppa, la vas a ver Ya Estás en adelante, mi chica Adelante Ellas son las latitas de Germán La tuya como se llama Las mías son las chulpas del tibio Mírala, 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 mírala Mírala, Peppa Dios mío, me están hoy petando el copyright Sola, sola, sola Solo quiero que no me bloqueen el vídeo ¿El vídeo qué hace, Mayanita? No quiero que me bloqueen el vídeo Paponi me está jodiendo el copy Ya verás como este vídeo no se puede publicar por todo el copy Debería cantar ¿Qué está haciendo Dayanita, tío? ¿Qué está haciendo Dayanita? ¿A todo esto qué está haciendo Dayanita? Casi se parte una rodilla haciendo eso ¿Qué está haciendo Dayanita, tío? El tigrillo Muchas gracias, muchachos 9, 5, 23, 16, 15, 7, ya saben Vayan a mi academia, la chulpa del tigrillo La chulpa Los máximos, Pepa Cuerpo natural, nada de inyección, nada Ellas tienen el cuerpo común ¿Cómo común? ¿Ah? ¿Cómo común? Como un estibador Pero son cuantos, Pepa Los máximos, bien chicas, ¿ah? ¿Cómo extrañábamos nuestra secuencia? ¿Lo extrañaban ustedes, sí o no? ¿Estrañaban? Yo sí, yo sí los extrañaba a todos ellos, ¿eh? Señoras y señores Vamos a pasar a continuación En primer lugar vamos a analizar Un resumen que hemos hecho del partido Lo mejor A ver si ya en nuestra pantalla gigante Va apareciendo la primera Ahí está, ahí está ¡Ojo! Ahí está Por favor, me lo retrocede de la imagen inicial Lo retrocede Ah, no, no, no Pero no lo dejes correr Déjamelo en pausa Al comienzo Que vamos a ir analizando Cuadro por cuadro Acá no vamos a quedar hasta la amanecida, ¿eh? Más atrás, por favor Más atrás Regresa, regresa, regresa ¿Van a analizar incluso Cómo coge el balón? ¿En serio? ¿En serio? Pero que están Ahí está Ahí está Ahora No sé si es lo que veo yo Que vamos a ir analizando Cuadro por cuadro Acá no vamos a quedar hasta la amanecida, ¿eh? Más atrás, por favor Más atrás Regresa, regresa, regresa Pero que están Ahí está Ahí está Ahí está Ahora No sé si es lo que veo yo Pero sí Hostia, no, tío ¿Por qué han hecho eso? No, tío No No puedo disfrutar del sketch del todo Qué fe más grande Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Qué lástima, tío Qué lástima Qué lástima Te lo digo en serio, ¿eh? Es un golazo, es un golazo, ¿eh? Lo es, lo es, lo es, es un golazo Pero yo como analista Como buen periodista deportivo Fue champa también, ¿eh? Pero cómo decir esto Pero cómo decir que es muy champa Pero hay que escúchame, Pepa Mira, ve, yo como peruano Tengo que festejar Y así se festejan los goles ¿Cómo se festeja? Gol No me lo esperaba, tío Otra vez, otra vez Pero qué pasa ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Eso es maldad, eso es maldad, eso es maldad ¿Qué fue lo que pasó acá? Para vos, ¿qué fue lo que pasó? Para mí lo que pasa es que Vos que jugás fútbol, a tu pichanga Trauco va a marcar como un mente O sea, Trauco va a marcarlo al... Con distancia Al brasileño Le quita el balón, la saca lateral Cuando va a retroceder, el otro le mete el brazo Totalmente, totalmente de acuerdo Y le rompe la ceja, oye Pero le rompe la ceja Te voy a matar ¿Qué? ¿Qué pasa? Está ahí, lo quiero matar ahí ¡A la pantalla! ¡A la pantalla! ¡Pepa, controla a tu viejito! ¡Pero la juta no lo has andado! ¡Perdón! ¡Controla a tu viejito! No va a estar toda la noche así, pues ¿Vos qué cosa viste? ¡Claro! Esa es una maldad, Pepa Porque ahí está el árbitro, está el lineman También los dos juntos están ahí ¿Me entiendes? Ahí, ese es un codazo ¿Para vos fue codazo? ¿Fue intencional o fue sin intención? ¡Fue intencional! ¡Fue intencional! ¡Fue intencional totalmente! Bueno, justamente para este... No me muevan la pantalla, por favor, con el codazo Hemos invitado... ¡A la gana Ritro! Tranquilidad en el estudio Lo tenemos escondido Lo hemos hecho venir Porque al ser el estreno de la arbitraga polémica Señoras y señores Está en nuestro estudio Por favor, tranquilícense No quiero insultos No quiero insultos No quiero que adjetivicen al señor El árbitro del partido ¡Uuuh! Tenía que ser Dani, ¿eh? Es el que más se parece, ¿eh? Tenía que ser Dani, ¿eh? Con la tarjeta amarilla ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hostias! Estoy invitando a tu programa porque más es un homenaje ¿Homenaje? Pero que homenaje, coño de tu madre ¡Por favor! ¡Pifia! 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 ¡Hostia, qué bueno! Tienen unos detalles, te lo juro Tienen unos detalles ¡Qué genios! No te pases, homenaje tampoco No, homenaje tampoco Yo me estoy yendo acá Yo me estoy yendo ya para mi patria Y me han sacado desde el avión Yo estaba dentro del avión Y me estás sacando para acá Pero tienes que estar acá Porque tenemos que aclarar la jugada polémica Exactamente Por tu arbitraga polémica Pero si de buena onda yo encantaba Si, de buena onda va a ser De buena onda Si Mira, a mí me han prometido que van a regalar Muebles para mi casa, refrigerador y todo No, si te vamos a regalar Hoy día te regalamos Sí, hoy día te regalamos He venido al cobrario Papito, hoy día te regalamos de todas maneras Hoy día cobra de todas maneras Si, cobras Sale bien regalado de acá, no te preocupes Lo van a matar Lo van a matar El codazo que le mete el jugador brasilero a nuestro querido A tu trauco A mi trauco A nuestro trauco Está saliendo el Luis Miguel que lleva adentro Está saliendo el Luis Miguel que lleva adentro Perdón, perdón Perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso no es una falta? ¿Pero cómo no va a ser un...? Pero mirá lo que estamos viviendo nosotros El señor ha tenido un mosquito acá ¿Quién tiene un mosquito? ¿Trauco? El jugador peruano Ya Y lo ha hecho Y la rosa de mosquito nada más ¿La rosa? No va a cobrar por eso La sangre de la... La sangre de la... La sangre del mosquito es ¡No! Bueno Vamos a hacer una cosa Señora Betú Usted tiene su versión Nosotros tenemos la nuestra De nuestro punto de vista Pero nosotros queremos hacer Este codazo polémico con usted Pero eso no... Eso no me han avisado a mí A mí ¿Cómo va a tener un codazo a mí? No Vamos a simularlo Pero si es el... El sistema de nuestro programa Es la metodología Claro Tienes que colaborar Tienes que colaborar Colabora, hombre Colabora Colabora Porque hoy día Porque hoy día de todas maneras cobras Hoy ya cobras Claro O sea que tú te quieres ir a tu país Hermano Gracias No te pases Póngase al medio Deje la maleta Por favor Póngase al medio Al medio Por favor Pepita arranca tú Por favor Acá te voy a cuidar tu maleta Compadre El señor viene a ser Trauco Exacto Yo vengo a ser el jugador Richard Y lo que hace Richard Y Dani se ha ido corriendo Como hacía Yuka Del plano Para ponerse la sangre Hostias Qué recuerdos Tío Qué recuerdos Qué genios Ahora el que cobra En vez de Yuka Pues es Es Dani Y que eso yo no me puedo controlar Discúlpame Me tenés Loco Me están sacando la sangre Ya Es lo mismo Que le pasa Mira Pasa lo que he visto Eso es lo que he visto Lo que viste tú Ya Qué viste vos Qué viste vos Acá está Acá está Tranquilo Como fue el codazo Del oracinero Mira Mira Ahí Lo llama El lápid lo llama Ahí Ojo Que se quita la camiseta Se quita la chaqueta Y todo A ver Que no han visto el partido Pepa Todo el Perú Está indignado Ese Al brasileño Es un desgraciado Algo quiere decir Algo quiere decir Algo quiere decir Mira Ya Pasa lo metió Pasa lo metió Así le ha metido Pepa Así fue Así fue Así fue Así fue Así lo vi diferente Así lo vi diferente Así lo vi diferente Te lo juro Ya Le han hecho así Con un pincel Por toda la cara Y el Dani Porque le han echado Hasta por la boca Y todavía cuando reclama A Trauco De nuevo Le mete otro patador Pepa Es un desgraciado Un loco Ese brasileño Ese es el jugador ¿Qué quiere decir? No me te he engañado Ustedes me han dicho Que me iban a dar homenaje Y iban a ser Mi profesor de primaria Por atrás Escúchame una cosita Hoy día cobra Como tú has dicho Hoy día cobra Todavía falta Vamos a ver Ahora Falta una Y te puedo decir Un momento Vamos ahora Con la jugada De Zambrano Exacto Oh Ahí sí fuiste al barco Ch** tu m*** Pero nosotros No, no Dijiste que te ibas a relajar Dijiste que te ibas a relajar Pero es que me da colas Porque en el otro No pidió el bar En este sí pidió el bar Pero tranquilo Dije sí J***** Escúchame Acá la cobramos Tranquilo 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 Acá la cobramos ¿Por qué no pediste el bar En esta En este fau ¿Por qué no pediste el bar? ¿Por qué no pediste el bar? Me tienes hinchar la pelota Creo que han puesto la imagen Creo que han puesto la imagen Y por eso hacen los cortes Porque ponen las imágenes Entiendo entonces Que lo hacen por eso Porque si no Era una lástima Perder trozos del sketch Vamos para allá Hostias ¿Qué hace? Qué asco Le han metido en la boca ya Qué asco No sé lo que le están poniendo Pintura o no sé Pero qué asco Que lo han metido en la boca Tío Yo te voy a explicar Si tú quieres ver un chorro Tú no te preocupes Lo que pasa es que Si ustedes no lo sabían Zambrano también ha sido maquillador ¿Así? Zambrano lo quería maquillar Cuando estira el bar Pero antes de eso A él le gusta arreglar Ahí le gusta arreglar Y después de eso Ahí le gusta arreglar Así fue ¿No lo vi? Yo lo vi Yo lo vi así Yo lo vi en el punto de vista El televisor Pero tiene que colaborar Porque él llora Se va a desmayar Se va a desmayar No te vas a desmayar Pues hermano Estoy colaborando Con ustedes Loco Falta uno Y ahí van 3 a 2 Y ahí van 3 a 2 Cualquier jugador En esos momentos Pierde los papeles Ese es normal Agarrósele acerca Y Zambrano dijo Ahí tiene que lo malograr Trauco Pa 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 Cállate No te vayas Qué paliza Le están metiendo Parece que no te han ponchado De nuevo Un poco más adelante Ah sí Ah tú eres de que Los malograntes De mis compañeros Trauco Le sacaste tan rico Pa 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 Paz 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 Le han dado Vaya paliza Le han dado Al árbitro Mira como está Han cogido Han cogido De todo Han cogido Sillas Pelotas Han cogido De todo Para pegarle Una paliza Me ha gustado Me ha gustado Volverlo a saber Te lo digo Me ha gustado Un montón Volverlo a saber En este caso En la arbitraga Polémica Pero me ha gustado Un montón Y el que Ha cobrado esta vez Ha sido Dani Haciendo Del árbitro Del árbitro Chileno No No